Tareas en Canvas y Chromebooks Tareas pueden tener un aspecto diferente en cada curso y pueden incluir tareas, debates y evaluaciones. Algunos cursos pueden hacer que haga clic en un botón de módulo o usar el menú de navegación del curso. Cuando abre una tarea en Canvas, los estudiantes deberán leer las instrucciones para determinar qué tipo de tarea es. Aquí los estudiantes deben de completar una parte de la tarea en Seesaw. Usando el botón de Seesaw en la página de recursos digitales, los estudiantes pueden iniciar sesión en Seesaw. Es posible que necesiten instrucciones si es la primera vez que inician sesión. Luego pueden hacer clic en la opción de menú de actividades, leer las instrucciones y agregar una respuesta. Las mismas herramientas están disponibles y pueden entregarlo cuando hayan terminado. Aunque esta actividad ha sido presentada en Seesaw, es necesario regresar a Canvas para terminar completamente. En la pestaña de Canvas, los estudiantes necesitan incluir documentación después de hacer clic en el botón Enviar Tarea. En este ejemplo, necesitan determinar cuál de las opciones van a entregar. Recuerde que no todas las tareas necesitarán algo cargado o enviado. En este caso, le enviaremos una entrada de texto. Teclearemos que hemos enviado nuestra tarea en Seesaw. Y haremos clic en Submit Assignment para terminar. Aparece una notificación en verde con una marca del tiempo entregado para los maestros, estudiantes y padres. La opción de entregar de nuevo está aquí esta vez. ¡Gracias! ¡Gracias!